¿Eso? ¿Lo pienso verdad? ¿Ah? ¿Lo pienso? Pues si, yo creo que si Si va a cobrar mas horario Si Si Maldito ¿Sabe lo de los cuantos de los materiales? Pues yo creo que también este no? No, no, si pero cobrar por pieza 25, 26 acá me voy a dejar regar Allá, de este lado 25 y medio eh Si Oh, si el amor si Consiente estoy Estigo otra vez, un chungo Sí.